...otros que podemos usar ahora mismo en nuestra vida. Entonces, quiero presentarles a Valen. Dale un gran aplauso para la mañanita. Gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco. Yo soy médica. Y estoy desde la semana pasada que estoy con una otitis media, aguda, y que estoy con una gran ingitis. Y eso no se hace, pero por WhatsApp nomás yo le explico a mi médico. Y le dije, Coco, sabes, no, me duele. Para mí tiene antibiótico. Y me dice, Valen, yo no estoy viendo tu historia de Instagram. ¿Vos te fuiste a hacer kayak en el río? ¿Después te quedaste en la lluvia de cuando viste en bici? Entonces, así luego no te vas a curar. Entonces yo estoy un poco así de repente grito porque ya me estoy escuchando bien. Pero les quiero preguntar algo. Quienes, quiero que me levanten la mano, ¿quienes tienen 17 años? ¿Quiénes tienen 16? ¿Quiénes tienen 15? ¿Quiénes tienen 14? 13 y 12. ¿Cuántos de 12 hay? 1, 2, 3, 4. Yo les voy a contar. Ahora, ahora estas diferencias son grandes. Ahora parece que el de 17 es mucho más grande que el de 12. El de 12 cree que el de 17 ya tiene toda su vida, toda arreglada. ¡Mola! Igualito que ustedes. También están en TikTok, ahí cuando salen, van a ver los videos, igualito. Yo tengo 40. Mi marido tiene 51. Cuando yo tenía 7, tenía 18. Y yo cuando trabajo, trabajo con gente de 20 a 70, 80. Después les voy a contar lo que hago. Entonces, la edad es un... Ahora nomás parece que es importante, ¿sí? Pero van a ver que después eso ya no importa. Van a ver que ya se van a relacionar. Es lo que nos decía Gaby, me encantó. Hay que aprender a relacionarse. Con todas las edades, con todas... Somos todos distintos. Y yo les voy a contar. Yo puse Belén Ramírez, el patito feo, por inteligente aventurera, rebelde servidora. ¿Por qué el patito feo? No soy ni fea, ¿verdad? Pero cuando yo nací, nosotros éramos 5. Mis dos hermanos nacieron en un gran rubito, hermoso, precioso, divino. Yo nací y nací peluda. Pelo negro, tenía por todas partes, tenía pelo negro. Y mi tía llegó y le dice a mi mamá, Ay, miranda, tan rubito que te salieron los nenes. Y justo la nena te salió negra. Así mismo le dijo a mi pobre mamá recién. Y entonces yo crecí y siempre era mi hermano. Era lo, ay, qué lindo, ay, qué lindo. Y ella, ay, ella que está... Ella coge balé, a caja, taca, besura, aventurera. Yo siempre fui así. Entonces para mí eso siempre fue... Esa realidad fue mi... Eso era lo mío. Yo era la inteligente, yo era la aventurera. Y ahora con 40 años, ella con 30, mi marido me llama Beauty. Mi marido pues me llama Beauty, Beautiful, Gorgeous. Y yo me mato de la risa, ¿verdad? Y la verdad que me dice... Él cree que yo soy exótica, ¿verdad? Porque allá yo vivía los Estados Unidos. Allá pues son todas rubias, altas, o azules. Entonces yo le digo, no te vayas para vos, porque yo se todo igual que yo. Pero no hay problema, yo para él soy exótica, ¿verdad? Entonces, y el crecer así para mí, eso fue lo que a mí me dio mayor... O sea, eso es lo que a mí me incentivaba. Yo crecí siendo balé, aventurera, rebelde. Soy un poco marimacho, así me conocí. Pero les voy a contar... Uy, ¿cómo pasó? Lo que no soy balé y te lo he para estas cosas que no... ¿Cómo pasó? Entonces, yo soy paraguaya, soy... Yo terminé en el colegio María Auxiliadora. Estos campamentos de líderes me encantan. Yo vivía en campamentos de líderes desde los 12 años. Me llamaba campamento, después ya era monitora del campamento. Con Gaby ya... No nos conocemos de esa época, yo se promoció en el 97 del colegio. Después, me fui a la Universidad Nacional de Asunción. Soy médica, regresada de la Universidad Nacional de Asunción. Y hace 10 años trabajo con el plantel de Médicos Sin Fronteras. Que les voy a contar, es una organización médica humanitaria. Estamos en más de 172 países. Y hace 8 años estoy viviendo en Estados Unidos, en California, donde es mi base. Ahí está mi marido, está mi gata, la cinga. Y ahí está mi casa, mi bicis. Y yo salgo por el mundo. Y también hace 5 años creé una organización que se llama Project Bike Club. Y lo que hacemos es entregamos bicicletas a mujeres que usan las bicicletas como medio de transporte. Mujeres y a niños. En realidad de las mujeres. Vamos, después hacemos las preguntas, me anotan las preguntas. Bueno, ahí está. Ah, mira, esta vacina me encontraron. Bueno, ahí está mi marido, se llama Jim. Nosotros somos muy deportistas. Ahí está vacina, está siempre loca. Ahí está acostada siempre. Y bueno, y como en el tema les conté un poco por qué el patito feo. Bueno, en realidad esta época es 15. Ahora usted, antes era, yo no sé si existe todavía Rincón Vivo. O sea, yo era, yo le pregunté a mi compañera, ¿qué se acuerdan de ustedes de mí? De la cual colegio. Primero también me dijeron, acá ya no. Que siempre va a callar hasta ahora. ¿Verdad? Otra cosa, la que se caía en los 15. Eso me mantiene la risa. Yo era la pelona. Me caía en todos los 15. Una vez estaba, no sé si se acuerdan, está el Hotel Excelsior. Y yo me estaba bajando y de repente se me tranca. El zapato se me tranca en la escalera. Y yo me apoyo y era una puerta que se abría. Volé, pero por mi vida. Y estaban todos los colados ahí atrás. Yo por supuesto me levanté, todo así perfecto. Pero yo era. La callará. La que se caía en los 15. La que siempre estaba con su pelota de básquet. Yo jugaba básquet. Por ahí pusieron. Y a los, esto es cuando cumplí 16. A los 16 no fue el debate de mi vida. A los 16 me salió acné. Pero un desastre era. Era un desastre en mi cara. Me fue al dermatólogo. Y el dermatólogo me dio un medicamento que se llama isotretinoína. Peor todavía. Me aprontó por todas partes. Entonces esa un poco fue la época en mi vida que mamá me dice, vos no querías salir. Y yo claro, no quería salir porque tenía eso aparte del médico médico. No tenía que salir al sol. Y yo, ¿qué hacía? A mí siempre me gustaron los libros. Yo leía muchísimo. A los que de los 15 a los 16. Pero me leía libros por semana. Me leía dos, tres libros. Hacía siempre, hice deporte. Pero bueno, esta era un poco mi historia a los 16. Ahí ves, en realidad, la que está acá abajo. Esta soy yo. Le preguntaba a las chicas, ¿qué se acuerdan de la época del colegio? Y me decían que eras la más chica. Yo estuve un metro cincuenta. Se me tomó un metro cincuenta. Pero yo jugaba a básquet. O sea, el tema es la del... Nunca, nunca me tuve problemas con el tamaño. Pero yo jugaba a básquet y me decían, vos te metías en las piernas, eres la gente, eres re buena. Entonces, esta es un poco mi... Pero siempre... Si se fijan ahí, siempre la callarán. Y ahí está mamá y papá. Yo tuve algo con... Yo siempre fui la rebelde en el sentido de que yo crecí un poco en un lugar donde muchas de las cosas me decían que las... Que yo no podía ser como mujer. Había cosas que yo quería hacer que yo les podía hacer porque yo era mujer. A mí me gustaba atrapar los árboles y yo me podía atrapar los árboles porque yo era mujer. Después ya de edad, yo les voy a contar. Desde los 14 años que yo sabía que quería ser médica. Y a mí me dijo mi papá, no, porque la medicina no es para mujeres. A mí me gustaba viajar. Amaba viajar. Y no, no podía viajar porque el viaje no era para mujeres tampoco. Y mi mamá siempre me apoyó. Mi mamá estaba ahí. Yo le decía, mami, yo quiero tal cosa. Y ella sí, no, tranquila, mi mamá siempre me apoyó. Entonces, esa es la historia de mi vida. Y ahí esto es algo que... En esa época de 14, 15, 16... Yo tenía ya mis amigas. Yo en realidad me mudé de colegio a los 12. ¿Quién se mudó de colegio? ¿Quién tuvo colegio de primaria o secundaria? Yo era la nueva. A los 12 yo me mudé al colegio. Estaban hablando de la triple alianza, algo así, eran sociales, estaban hablando y yo respondía a todo. Preguntaba a la mujer, yo respondía a todo. Preguntaba a la mujer, yo respondía a todo. Salí, salimos al recreo, me hicieron ahí un grupito, así me rodearon. Y me dice, nosotras ya tenemos una mejor alumna, ya no necesitábamos otra. Yo les miré así, ahora sí era. Me tenía un metro y setenta para tirar a la chica. Y le dije, ¿y qué es tu mejor alumna? Respondándose las preguntas. Así un poco le dije. Esa chica es mi mejor amiga. Carola Duarte hasta ahora somos mejores amigas. Siempre les cuento, fue la única vez que me hicieron bullying en la vida. Nunca más me hicieron bullying en la vida. Pero yo, era la nueva. Esa era la nueva que tenía un poco que ganarse piso. Después yo era, en esa época había, no sé cómo son ahora, pero antes eran las fiestas de los colegios. Esa era la una. Entonces se quería leer, uno se quería ir a las fiestas de los colegios. Y yo en realidad, yo jugaba básquet. Yo me iba a los intercolegiales, jugaba tres, cuatro partidos. Y yo a las nueve ya quería dormir porque al día siguiente tenía otra vez partidos. A mí me gustaba leer, me encantaba leer. Hasta ahora leo muchísimo. Entonces yo veía que algo había distinto en mí. Y ¿qué pasó? Gané este viaje. Este viaje se llama la Ruta Quetzal. A los 17 años yo gané una beca y me fui 15 días a España y un mes a un país de América. Y yo me fui a Bolivia. Para ganar esto, yo tuve que ganar. No fue fácil. Como hice, tenía que tener un mínimo, tenía que tener un promedio cuatro en el colegio. Y tenía que pasar tres exámenes. Un examen de Historia General, un examen de Guaraní, un examen de Arte. Yo bailé. Entonces me acuerdo que me interné en la biblioteca y estudiaba, 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 estudiaba. Yo quería ganar. Me fui y éramos más de 100 personas, habían cinco lugares nomás. Hice todo lo mejor que pude. Salí de ahí. Mamá se fue a buscarme. ¿Y qué tal? Mi mamá le dije, mami, ¿sabes qué? Hice lo mejor que yo pude. Y hasta ahora mamá se acuerda que eso fue lo que le dije a mami. Yo hice lo mejor que yo pude. En realidad mi miedo era al Guaraní, porque yo, desastre, no. Lastimosamente, no hablaba de Guaraní. Había gente que yo veía que hablaba mucho mejor, pero yo pensé que Guaraní fue mi tema. A la semana me llamaron. A la semana me llamaron de la embajada y mi mamá feliz. Mi hija, te llamaron de la embajada, te vas. Y mi papá, ¿te vas qué? ¿A dónde? ¿Cómo qué? Eh, papi, no, ¿sabes qué? Yo pues postulé ahí a un... Y le conté, me dijo, no te vas. Y mi mamá, sí te vas. Bueno, tranquilo. Entonces mi mamá, él me dijo, mi mamá, mi cómodo, dice, toda la vida. Entonces ahí gané. Éramos 300 jóvenes. Uy, creo que éramos 50 países distintos, no me estoy acordando. Pero bueno, ahí como me ven, y estos se matan de la risa mis hermanas, siempre rodeadas de nenes, no es porque siempre estaba querida estar rodeada de nenes, ¿verdad? Sino porque teníamos, eso hicimos el camino inca. Y el camino inca no pudo, solamente ciertas personas llegaron a hacer. Entonces teníamos que, si vos podías, si vos demostraste que podías, porque tuvimos que caminar cuatro días por la montaña, vos te ibas. Entonces, ese fue el viaje que a mí me cambió la vida. Ese fue el viaje que yo, primero vi que ser diferente estaba bien. Y que había mucha gente afuera que era igual de loca que yo. Que le gustaba el deporte, que no era tanto de las fiestas, que le gustaba leer. Yo, en ese momento, yo ya sabía que quería ser médica. A los 14 años viajando en Bélgica, yo vi un cartel y le dije a mi mamá, eso yo quiero ser cuando sea grande. Era un cartel de una médica de Médicos Sin Fronteras con un paciente. Y me dijo a mi mamá, entonces tenés que ser médica. Y le dije, bueno, esto es buena nota, yo quiero ser médica. Y averigué, desde los 14, ella estaba averiguando qué tenía que hacer para ser Médicos Sin Fronteras. Tenía que hablar inglés. Entonces, a los 15 años, me fui al Palacio, ¿cómo se llama esto? Al Ministerio de Defensa. Éramos cinco. Mi familia es de clase media. O sea, nosotros no teníamos para pagar inglés a toda la familia. Y en el Ministerio de Defensa salía 50 mil cuando eso salía. Y si salía, si tenías 100 puntos, te daban la beca. Entonces, básicamente, yo estudié gratis dos años. ¿Por qué gratis? Porque estudiaba. Yo me iba al colegio desde las 7 hasta las 12 y media. De ahí me iba a la práctica de básquet. De ahí, así en uniforme, venía caminando desde Herrera hasta Mariscal López. Venía en inglés y de ahí volvía a mi casa a las 5 o 6 de la tarde. 15, 16 años tenía. Entonces, yo sé que siempre la fui un poco así rara. Pero yo quería ser médica. Tenía que estudiar inglés. Esto sigue siendo en Bolivia, cuando me fui con esta beca. Y algo que yo quería es ser médica y viajar. Me encantaba viajar. Mi papá era piloto. Entonces, yo de chiquitita pude viajar. Yo quería viajar. Pero no quería simplemente viajar. Yo quería viajar con un propósito. Yo quería viajar y conocer realmente a la gente, conocer las culturas. No me quería ir simplemente a la Torre Eiffel a sacarme la foto frente a la Torre Eiffel. Que tengo que ver mi Torre Eiffel. Pero yo quería viajar con un propósito. Pero yo quería viajar con un propósito. Y entonces ahí es lo que yo llamo mi sueño de vida. Yo, como le encontré a los 14, ya sabía que quería ser médica. Entonces, lo de ser médica no fue fácil. Yo era mejor alumna. Tenía todos cinco. Yo creía, yo, y yo quería estudiar en la nacional. Yo creía que iba a entrar sin problema. Me fui por la pared, me dijo. Había gente mucho más inteligente que yo. Mucho más preparado que yo. Entonces, yo vivía medio mi burbujita. Porque mi compañero era la mejor alumna. Pero si mi compañero no se iban tanto, yo hacía un ratito más estudiaba. Yo tenía todos cinco. Básicamente. Entonces, vos te vas. Y ahí te encontraste un segundo regalo. Vos decís, no. Era tan fácil. Para ser médica, yo estudié un año solamente de prepararme. Para poder ingresar. Seis años en la facultad. Un año de internado. Más tres años de residencia. Y esos seis años yo no viví. Bueno, viví porque es lo que yo quería hacer. Pero no me fui a cumpleaños de amigos. Cumpleaños de la familia. No tenía vacaciones. Yo realmente estudiaba. Me iba a la facultad de las siete hasta las cinco. Me bañaba. Me iba a la casa de mi compañero de estudio de las seis hasta las doce. O sea, esa es nuestra vida. Esa era la vida realmente de estudiante de medicina. Y yo adoraba. Yo era feliz. Igual en ese tiempo que podía, lo que hacía para seguir haciendo deporte, realmente caminaba de la facultad a mi casa, de la casa de mis compañeros hasta su casa. Pero, es lo que le cuento, me esforzaba. Fue fácil ser médica. Y acá, en el 2004, me gradué. Terminé la nacional. Hice mi residencia. Y yo, cuando terminé, apliqué directamente a Médicos sin Fronteras. Ahí apliqué y me dijeron, bueno, sí, son médicas, pero necesitamos tres años de experiencia e inglés. El inglés superior ya lo tenía. Tres años de experiencia. Entonces, de ahí, hice mi residencia. Me fui a trabajar dos años al Chaco, a Loma Plata. Amaba a Loma Plata. Estaba enamorada de Loma Plata. Y tanto me gustaba a Loma Plata que yo dije, si yo no salgo ahora a Médicos sin Fronteras, que es mi sueño y es lo que siempre quise hacer, ya no voy a salir. Porque me voy a quedar acá. Ya ganaba bien. Ya tenía mi auto. Recién terminada, yo ganaba bien. Así tenía que pagar nada más que mis compañeros. Porque, bueno, yo dije, acá ya no salgo, sino salgo ahora. Y en ese momento yo quería hacer dos contes. Quería, también había aplicado a una beca que se llama Erasmus. Una beca para estudiar porque quería hacer salud pública. Entonces, en la misma época que apliqué a ambos, me salieron ambos. Me salió Erasmus, me salió Médicos sin Fronteras. Entonces, yo dije, volví a hablar con la gente de Médicos, sin Fronteras, y me dijeron, bueno, vení, me tenía que ir a Buenos Aires. Venía ahora acá y hablamos. Porque igual tenía que hacer, tenía que tomar exámenes y cosas por el estilo. Entonces, yo le dije, mira, yo estoy en Loma Plata ahora. Ahora mismo no me puedo ir. Pero yo voy a, termino en diciembre del 2009. Yo termino en diciembre y hablamos. Yo terminé, renuncié, le expliqué lo que quería renunciar. Esa gente no me llamaba. Yo renuncié, no tenía más trabajo. Y la gente me dijo, ¿sí en Frontera? No me llamaba, no me llamaba, no me llamaba. ¿Qué hice yo? Agarré mi mochila, me fui a Buenos Aires. Me tomé un micro, me fui a Buenos Aires. Llego allá, está mi compañera, Fabi Torres. Fabi estaba en la embajada. Me voy, llego yo. Y le dice la secretaria, ahí te viene una paraguaya sin techo de nada. Y le dice, le dice Fabi, esa es mi compañera Belén, así no voy a dar. No, yo llegué sucia, 24 horas, mochila. Y creía, de serio, la secretaria se fue a decir, la hija te viene y ya trae una. Es un poco, ella está en la embajada, pero le tiene que ayudar a los que se van a ir. Y bueno, no, esa es mi compañera Belén. Me voy y le digo, eh, hola Fabi, ¿sabes qué viene? ¿Cómo quedan tus casas? Yo me estoy queriendo hablar porque esta gente de México sin frontera que no me viene a mí. Me voy, toco en la puerta. Y le digo, hola, yo soy Belén, la médica paraguaya, ¿qué tal? Y tal, y tal. Y viene el otro y me dice, Dios mío, ¿sabes lo que pasó? El terremoto en Haití, con esto estuvimos en el 2010, hubo un terremoto muy grande en Haití. Me dice, con el tema del terremoto estuvimos súper ocupados, todo yo. Y bueno, ya estoy acá. ¿Y qué hay que hacer? Y me dice, no, pero nada, sí, tenemos que, no, yo ya estoy acá. Entonces le llama a alguien y viene, me quería hacer inglés. Y yo, hi, my name is Belén, bla, 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 y a otra, vos hablas inglés mejor que yo, inglés ya está. Después me tenía, tenía que hacer un examen ahí de medicina, sin problema el examen de medicina. Después tenía que ver si me podía ir o no, tenía que hacer un examen psicológico. Me fui yo a caminar por Buenos Aires, mandando un mensaje, si la psicóloga te puede ver ahora. Y después de dos semanas me dicen, la psicóloga dice que estás totalmente loca y que puedes trabajar con nosotros. Así que bienvenida. Y ahí, ahí comencé con Médicos sin Fronteras. Y en el momento lo mismo salió a Erasmus. Entonces dije yo, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés en la vida? Tus sueños toda la vida fue Médicos sin Fronteras. Entonces, andate con Médicos sin Fronteras, ve qué tal, ve qué onda. Y ya estando allá, ve si salís o no salís con el Erasmus. Después. Y acá, esta, esto soy yo, esto es lo que hago. Yo estoy, hace 10 años, salgo con Médicos sin Fronteras, me voy a Congo, República Centroafricana, Malawi, voy a México, Guatemala, Camerún, Chad, Nigeria, Niger. Cuando me voy, me voy, lleve en Colombia. Cuando me voy, yo me voy como encargada, yo soy médica team leader. O sea, yo me voy como encargada del equipo médico. Tengo 100 personas a mi cargo, 150 personas a mi cargo. Tenemos, tratamos con niños con malnutrición, tratamos dengue, tratamos malaria. Y este, este año estuve en un proyecto de ébola. Este año estuve liderando el equipo que tenemos allá. Tenemos una epidemia muy grande en este momento de ébola. Así que estuve liderando ese equipo. Y lo que hacemos, ahí como me ven que no tengo problema hablar. Ahí haciendo, enseñando a la comunidad, contando lo que es, contando lo que es las enfermedades. A ver qué más pusimos. Bueno, ahí, lastimosamente no se puede ver bien. Pero lo que me encanta de esta foto, es que somos todos distintos. Ahí habían de todas las nacionalidades, de todos los colores, de todo lo que se puedan imaginar. Y otra cosa, yo soy, yo soy medical team leader. O sea, yo me voy, yo en realidad tengo que estar más en la computadora. Pero a mí me encanta ser médica, yo amo la medicina. Entonces, más o menos como, ahí se ve todavía un poquitito. Yo a full, a la noche, trabajo todo lo que hay que hacer en la computadora. Hay que hacer en la computadora, pero al día siguiente estar en el hospital. Y lo que más me gusta, los nacimientos. Feliz yo soy. Feliz yo soy. Hay unas cuantas Marías, Jaime, Belén, por el mundo. Marías se llama Jim. Entonces, ellos te preguntan cómo querés que le pongan. Y la gente le pone a sus hijos Jaime, como Marías, Jim, María, Belén. Así que estos son mis, tengo muchos hijos. Repartidos por el mundo. A ver si me encuentran. A ver si me encuentran. ¿Quién me encuentra? ¿Quién me encuentra? Acá estoy. Esta, esta es una clínica. O sea, estos son personas que están desplazadas, que llegan. O sea, los lugares a donde nos vamos son lugares bastante difíciles. Son lugares donde hay guerra, lugares donde hay inundaciones. Entonces, esta gente, por ejemplo, está, alguien me escuchó hablar de Boko Haram. ISIS, los talibanes. Bueno, esa onda también. Entonces, esta gente estuvo a su casa. Llegaron, quemaron todas las casas. Mataron a los profesores porque las niñas estaban yendo al colegio. O Boko Haram no quiere que la mujer se eduque. Entonces, esta gente estaba desplazada porque estaban huyendo. Entonces, nosotros llegamos ahí y estábamos viendo desde tanto que huían y tuvieron que pasar por diferentes lugares. Llegaban los niños ya con desnutrición, con malaria, con neumonía, lo que más hay, enfermedad respiratoria, enfermedad de diarrea. Entonces, tenemos que hacer nuestro, tenemos que hacer un triage para ver cómo les vemos. Y esta, esta foto yo amo porque ven cómo se está riendo ahí la señora. Nosotros le estábamos trayendo de un lugar a otro y le teníamos que transferir a un hospital. Entonces, yo le dije, nosotros te vamos a llevar, por lo menos vas a estar una semana en el hospital. Le digo, necesito que lleves todo lo que vos necesitas para aguantar una semana. Y la señora vino con su bebé y con una tacita y con dos, tres ropitas. Y yo le dije a otro autor, ¿será que entendió lo que yo le dije? Ahora, yo necesito que ella lleve todo lo que necesita para una semana. Y ahí me di cuenta que eso era todo lo que ella tenía. Ella tenía su bebé, tenía su telita, tenía algo para cocinar y era todo. Entonces, nosotros llegamos y dijimos, le vamos a dar un kit de dignidad. Cuando salía en el hospital, le pusimos con esta ropita, la ropa que ve la señora toda feliz, con la ropita para los nenes, todo. Eso le dimos y era la felicidad que ellos tenían. Era una cosa impresionante. Entonces, esta es un poco mi vida. Esto es lo que yo hago con Médicos Sin Frontera. Por supuesto, hay más niños. Yo amo a los niños. Estos son dos, de hecho, son gemelos. Comenzamos que estos gemelos llegaron y ya llegó la señora y ahí nomás yo le saqué a uno, ¿verdad? Ya estaba ahí y de repente me dice, doctor, ¿hay otro? Me dice, ¿cómo que hay otro? Hay otro, había otro bebé. O sea, estaba saliendo el otro bebé. Claro que llegan, no hay ecografía. Entonces, no sabíamos. O sea, llegó, salía ya uno, salía y saqué a uno. Y después había otro también. Así que uno se llama Mario y la otra se llama María. Así que somos bebés. Y estos niños están en Nigeria. Bueno, esta foto es famosa, a la madre le encanta porque salió en el New York Post o Washington Post. No sé, New York Times, uno de esos era. Vino una periodista y me dice, te topo una periodista de Washington Post. Podemos sacar tu foto, compartir tu foto, lo que quieras, contándole a la gente lo que está pasando. Si vos vas a ir a contar a la gente lo que está pasando en Nigeria, ¿cómo vas a ir a contar? Por eso a mi hermana le encanta y sigue poniendo. Y ese fue mi sueño de vida. Mi sueño era ser médica, humanitaria, poder viajar, poder servir. Cuando me mudé a Estados Unidos, yo me mudé en realidad porque mi marido está allá. Mi marido está allá y él nos habla, él dice, oh, y hasta ahí nomás. Nos hablan, no hay caso, nos habla español. Entonces yo no tengo problema, yo me fui con la iglesia allá. Y allá yo vi que para hacer medicina allá, no, era la medicina que a mí me gustaba. En un momento dado dije, ¿será qué voy a hacer o no? Y yo dije, no, ¿sabes qué? La medicina humanitaria es lo mío. Esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces negocié con él y le dije, yo voy a seguir saliendo. Entonces estoy seis meses en casa, seis meses afuera, seis meses en casa, seis meses afuera. ¿Qué hizo este muchacho muy inteligente? Me regaló una bici como anillo de compromiso. Él le preguntó a mi compañera, le dijo, a Belén no le dé ningún diamante ni nada porque esta chica ahí te dice que no. Me regaló una bicicleta como anillo de compromiso. Yo ya era deportista, yo tenía mi bici y ahí la bici me dio allá una vida, me dio amigos, me dio familia. Todo mi mundo ahora estando allá está alrededor de las bicis. Y comencé hace cinco años una organización que se llama Project Bike Club. Entonces lo que hacemos es entregamos bicicletas. Entregamos bicicletas a mujeres que usen la bicicleta para ir al trabajo, que usen la bicicleta para ir a la escuela. Son señoras, por ejemplo, en Puerto Casado. ¿Quién conoce el chavo acá? Ah, muy bien, sí. Puerto Casado, Carmelo Peralta. Son señoras que tienen su puerta y venden su lechuga. Había una señora, este me mató, nosotros mandamos el de beneficiaria, me mandamos una que tienen que poner aplicaciones. La señora me decía que vendía, ¿cómo se llama? Worms. Gusanos. La señora vendía gusanos. Yo, ¿cómo que venden gusanos? Claro, vendía para la pesca. Entonces ellas indígenas se iban, buscaban el gusano, ponían su gusano encima de su canasta, encima de su cabeza. Y así se iba. Y yo le dije, sí, no, seguro, esta señora es beneficiaria, sí, muy bien, tín. Entonces esas son las beneficiarias. Nosotros estamos basadas en California, pero venimos a Paraguay. Y también entregamos bicicletas en Bolivia, estamos entregando también en Arizona. Entonces, yo siempre digo esto, mi sueño, mi sueño de la vida a los 14 años es ser médica. Pero en el camino encontré mis pasiones. Y ahora cuando la gente me pregunta si yo no extraño la medicina, yo amo la medicina humanitaria. Amo. Y yo encontré ese equilibrio en mi vida de que soy feliz con lo que hago. Yo salgo tres meses ahora, con Medicos Sin Fronteras, son tres meses intensos. Este año me secuestraron. No, intenso son mis tres meses. Yo me voy a mi casa, ando en bici, y aparte tengo otro trabajo. Que por mi trabajo, con otro trabajo de bicis, este año me fui a Islandia, a Costa Rica, a Hawái, no me acuerdo dónde me voy a ir, a Canadá. Viajo. Entonces lo que yo quería era ser médica, quería viajar, y de repente se me dio, se me juntaron todos. Pero es un poco esa idea de decir, sabes que yo estoy bien, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me hace feliz, esto es lo que a mí me apasiona. Y encima, me pagan por hacer eso. Me pagan por ser médica, que es lo que yo siempre quise. Me pagan por andar en bici, me pagan por irme a Islandia. ¿Alguien sabe dónde está Islandia? Espectacular. Es un geyser, espectacular. Entonces ahí está Project Fight Club. Pasión deporte, porque siempre fui súper deportista. Ahí estoy corriendo, nunca corrió un full Ironman. ¿Sabes lo que es un Ironman? Bueno, corrí como 6, 7, 70.3, que es la mitad de un full Ironman. Tenía que, por cosas todavía no se me dio un full, pero en algún momento, obviamente voy a tener que hacerlo. Y uno es en Colorado, el otro no me acuerdo dónde es. Y estas son las chicas que comenzaron conmigo. Yo comencé con amigas. Comencé con amigas este proyecto que se llama Project Fight Club. Y todas somos súper ultra archi deportistas. Estuvimos desde el 2015, vinimos a Paraguay. Este fue el primer año que vinimos. Ahí está Lupe, Amy, Alicia y Kevin. Comenzamos juntas. Y, como les digo, entregamos en Paraguay y también en Estados Unidos. Esta es, por ejemplo, yo en el Chaco traté mucho con comunidades indígenas. Entonces yo era enamorada, siempre fue enamorada de las comunidades indígenas. Cuando me fui a Estados Unidos por primera vez, pasamos por una reserva návaco. Y le dije a mi marido, yo acá quiero venir. Y me dijo, no. Para venir ahí es súper difícil. Y vos tenés que ser amigo de la gente. Ellos son súper cerrados, no es súper difícil. A mí me dicen, no es difícil. ¿Para qué lo hago? Entonces, yo difícil. Yo ahí, a esa reserva návaco me quería ir. Ahora soy mejor amiga de la First Lady. Mi socia, acá estamos. Si le ven, es la señora que está ahí, perfecta acá. Esta es, hay una, Navajo Nation. Es la nación navajo dentro de Estados Unidos. Tiene un presidente, tiene una First Lady. Y ya el año pasado me fui cuatro veces. Yo me quedé a dormir con ellos. Realmente es una comunidad bastante cerrada. Pero ya me hice súper amiga. Yo me voy, me voy en enero de vuelta. Así que esta es mi, creé mi familia. Y ahí entregamos a estas dos nenas que ven ahí. Le están llevando la bici a su mamá. Una, una chica comenzó una, doscientas millas. Tenían como trescientos y tantos kilómetros alrededor de la reserva. Niños de doce a diecisiete años. Así como ustedes. Y ellos hacen en una semana, van haciendo toda la receta, toda la, este recorrido. Y después vieron los chicos que hacían la bici y las mamás empezaron. Entonces nos entregamos también bicicletas a las mamás. Y fue espectacular. Las señoras nos llaman ahora y nos cuentan cómo mejoró, cómo mejoró su estilo de vida, cómo mejoró con la familia. Ellos salen, andan de bici con su hija. Espectacular. Yo lloro lo de ellos. Entonces estoy segura que en algún momento le van a mostrar este iceberg. ¿Alguien conoce lo que es el iceberg? El iceberg del éxito. La gente ve, yo ahora cuento y yo soy feliz. Yo soy la mujer más feliz del mundo. Entonces así cuando me cuentan la gente dice, créelo que nada me fue fácil. Perdón, que nada me fue difícil. Yo lloré muchísimo. Cuando yo me fui con un médico sin fronteras la primera vez, yo lloré. Chao leí a mi mamá y me fui en el aeropuerto, en el ciclo Petirossi. Yo lloré de que me subí al avión hasta que llegué a Barcelona. Barcelona al curso la primera vez. Lloré, miedo, pánico tenía. ¿Qué es lo que estás haciendo loca de mierda? Tenía teniendo un noviecito que dejaba ahí, entonces llorábamos también por los noviecitos. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Sola me iba. Estaba dejando todo lo que conocía. En la facultad lo mismo. En la facultad de medicina es el mismo. No es, la facultad no es fácil. Y desde toda la vida creerte que era súper inteligente y todo. Y tener todos cinco, tuve mi primer dolor. Tuve mi primero dos. Qué mucho que lloré. Pero qué mucho que lloré. Y ahora digo, pero qué estúpida que era. Pero en serio, así me deprimí luego. Me deprimí porque saqué un dos. Y ahí por supuesto me puse a estudiar más, ¿verdad? Pero ya no sé qué más dos, pero al final no era lo tan importante. Era una materia que no era tan importante en la vida. Pero bueno, ya digo esto. A lo que voy más es, yo puse acá, van a ir viendo más, pero yo puse más o menos lo que es lo mío. Estudio, estudio, estudio. Sí, a mí me gustaba mucho estudiar, pero para ser médica yo tenía que estudiar mucho. Vos tenés que leer muchísimos libros. Tenés que aprenderte todos los músculos del cuerpo con sus inserciones, con sus acciones. Todos los... Es una cosa de nuevo. Estudio mucho. No tenía vida social. Básicamente mi vida social eran mis amigos del hospital. Y en realidad yo era feliz porque esa era mi vida. Pero muchas de mis compañeras ahora me dicen yo, mis compañeras del colegio son mis mejores amigas. Pero yo a ellas no les vi en seis años, yo no les vi. Yo no tengo ni idea de lo que ellas hacían. Porque yo no tenía vida social con ellas. Cuando ya terminé la facultad, tuve otra vez tiempo de estar. Y ahora somos súper unidas, así recuates. Pero en ese momento yo, mi mundo era la facultad. Todos los eventos de la familia, no me acuerdo, cumpleaños, cosas que me perdí, no podía. Una vez me acuerdo que me fui y no tenía encima, subí de peso porque no podía. No, no hacía deporte, subí de peso, me tocó una remera toda rota. Mi mamá y yo te digo, ¿cómo vas a salir así? Mi mamá, déjala, déjala. Mi mamá siempre fue ahí. Pero no tenía, o sea, muchas veces no me iba también a los eventos de la familia porque en serio, de repente tenía un evento y yo no tenía ropa. Pero es que no tenía ropa porque yo vivía en... Bueno, porque es de tanto dejar de hacer deporte y cosas, cambió un poco mi cuerpo. Y después volvió a traer la vida normal. Y era caradura, eso es lo que es caradura. Cuando llegué a Barcelona, dieron como ejemplo, esta es la persona que me vio en Argentina y dijo, o sea, es que esta se fue, así me lo digo a todos. Esta se fue, tocó la puerta, yo soy la médica, tomáme ya el examen porque yo ya renuncié, yo ya así. Entonces, y de ahí me mandaron a Sudán del Sur la primera vez como primera médica. Me mandaron a Sudán del Sur y yo digo, no, ella no va a tener problema, que se vaya, no va a ser problema. Ella va a ir. Así que me fui a abrir un proyecto, primera vez médica, sin fronteras. Yo me fui a abrir un proyecto a Sudán del Sur. Y lo que ven arriba es médicos. Ese fue mi sueño, pero para llegar a eso, pasó por mucho. Algo, ya les dejo mensajes. Para mí el mensaje más importante es que está bien ser diferente. Yo fui diferente toda mi vida y hasta ahora sigo siendo diferente. Yo tengo 40 años y ustedes me van a ver trepándome a los árboles todavía de la pila que tengo, de la actividad que tengo. La gente me dice, ¿por qué vos no querés ser médica en Estados Unidos? ¿Vos sabés cuánta plata puedo ganar siendo médica en Estados Unidos? Y yo digo, sí, pero cuando tenga 60, 70, yo puedo andar en bici, recorrer el mundo y viajar. Y me vaya de voluntaria, médico sin fronteras, que es lo que me gusta hacer. Entonces, es un poco decir, conocerte ya. Yo tengo 40, yo soy feliz con lo que hago. Entonces, la gente me sigue diciendo, ¿por qué no tenés hijos? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué los otros? ¿Por qué? Y yo ya me conocí. Fui diferente siempre. Y yo amo a esa diferencia. Esa es suya. Uy, perdón. Preparación. Nada es fácil. Para ser médica sin fronteras, tuve que ser médica. Para ser médica sin fronteras, tuve que aprender inglés. Y después del inglés, aprendí francés, aprendí portugués. Entonces, cada vez que me voy y hasta ahora. Yo, por ejemplo, no era ninguna expert en ébola. Pero me fui a ébola, tenía que prepararme. Entonces, nada viene así fácil, sino que uno tiene que realmente a lo que vas, a cuál es tu sueño, te preparar. O por lo menos eso es lo que yo hice y a mí mucho no. Porque ahí va lo segundo. Yo tengo una hija de 21 años, 22 años. Es la hija de mi marido matrimonio anterior. Kaylee quiere ser actriz. Ella vive en Hollywood. Ahora yo vivo en Los Ángeles. Bueno, cerca de Los Ángeles. Ella terminó, hizo un máster en Major in Arts o algo. Ella quiere ser actriz. Entonces, yo le digo, mi amor, vos sé lo que querés ser de la vida. Pero es lo mejor, pero de eso que querés ser de la vida, hacer lo mejor que vos puedas ser. No lo que Andresito pueda ser, o lo que Bianca pueda ser, o lo que Majo pueda ser. Solamente estoy diciendo que cuando hago algunos nombres. Lo que vos. Hay una, alguien le conoce a Dr. Seuss. Yo no crecí con Dr. Seuss, pero le amo a Dr. Seuss. He said, there is nobody that is you more than you. No, hay nadie que sea más vos que vos. Vos misma, tus sueños, tus ideales, lo que vos querés hacer, sin estar comparándote con el otro. Porque siempre va a haber alguien que es más flaco o más gordo. Más alto o más bajo. Más lindo, más feo, más rico, más pobre, más inteligente, más lo que sea. Vos sos vos. Y yo, ese es mi mensaje al final cuando siempre me preguntan. Vos sé lo mejor que puede hacer como vos quise. Así que eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. ¿Me pueden seguir en este programa? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas?